Buenos días a todo el mundo, aquí estamos en otro capítulo del control con la inestimable compañía de Laurel Hola, hablemos de la cosa en la que estamos sujetos, o sea, posaos, apoyaos En el anterior capítulo se colgaba todo el rato, así que al final no entró en el metraje Hubo un momento que estábamos hablando de que existen los puntos de control, estos del departamento Y hemos llegado a la conclusión de que en algún material nos decían que los puntos de control se pueden localizar Poniendo todo este equipo de sonido así, de esta manera Y poniendo esta especie de rayas y círculo en el suelo hecho con cinta de carpintero Y creemos que esto es como una especie de círculo mágico, pero cutre Sí En plan, donde encuentres un sitio de poder, ahí haces un círculo con, bueno... Sí, porque esto ni siquiera es especialmente... Haces un poliedro Sí, estos al menos, pero es que aquí hay dos seguidos que están súper rectos Y luego hay un par ahí que están, ya que no están ni juntos del todo, que están separados Que dices, pero esto lo hizo el becario, ¿esto qué está pasando? Pues igual por eso se han escapado los demonios del gis y están poniendo la marrona Bueno, realmente no lo habrá hecho el becario, probablemente lo haya hecho una persona infrapagada Un becario Sí Por cierto, él es el fangor, el dueño del canal Sí, eso soy yo Si no lo dices Pero si yo te presento a ti, ¿tú me presentas a mí? ¿Desde cuándo? No sé, a veces ha ocurrido así que yo, por hecho, que iba a seguir ocurriendo ¡Es tu canal! Bueno, a ver, vamos a hacerle caso a Tomás y... Estábamos, por cierto, buscando un póster Vamos a ver si no se cuelga Y la búsqueda del póster pasa por tirarle muebles a gente a la cara Sí O trozos de pared O trozos de pared Venga, recupérate Mira si se cuelga Me encanta, es que no tengo ni que apuntar con la cosa esta Apunta sola Bueno, somos la directora de este sitio Y como somos la directora de este sitio Nos podemos permitir desmontarlo a cachos Y... Que nos han tirado No sé Yo estoy tirando trozos de edificio así que tampoco me voy a cortar Pero ellos no son los directores Le he jodido la rodilla Ah... Ah, hay problema No, creo que hay que quedar alguien, creo No, pero en serio que ellos no son... Ahí están ¿Dónde? Ah, no, ya no Sí, ya está Uh... He tenido que hacer pruebas para ver si se colgaba o no así que creo que tengo algún objeto más de estos de... ¿De lectura? No De estos Mods de arma y cosas así Uh... ¿Velocidad de disparo que tengo? Ya me disparo en la cabeza Más 40 No, no sé No se mueve de disparar rápido así que... Salud Recuperación de la salud Ah, ya está bien Vale, nada importante Vamos a seguir que la gente se nos aburra Ah, ah, no Sí, muy bien ¿Cómo se corre? No, este no se corre Ah, es verdad que aquí había el pasillo del departamento de comunicaciones Que estaba enfadado con nosotros Sí, estaba rojo, 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 rojo Ah, qué útil Y ahora ya no está rojo, rojo Oye, pero mira hacia el lado donde está el disquete Ya no hay nadie Ni el disquete ni nadie Bien No nos paramos a mirar que eran esos cables realmente Al disquete no dijeron que lo tenían que contener en una habitación donde no hubiera nada que el disquete pudiera tirar a la puta mierda Uh... yo no recuerdo que dijeran nada al respecto Sí, ponía Objeto de poder número 5 Protocolo de contención Ponerlo en algún sitio donde no pueda hacer daño al resto de gente Y lo ha puesto en el sitio donde más cosas sueltas hay ¿Es posible investigación de un gis? No No, objetos de poder Eh... ¿Archivos de casos? Puede ser Ah, aquí está Debe contenerse en una estancia que no contenga ningún otro material no fijado Una cosa os han pedido Una Y habéis cogido todos los materiales No fijaos que habéis sido capaces de encontrar todos y habéis dicho aquí Ah, qué identidad de cosas neumáticas Ah, esto será el centro de las cosas neumáticas Hombre, pues se llama departamento de comunicaciones podría tener sentido Sí, supongo Una cosa más loca, parece un pulpo gigante Digo yo, lo que estoy asumiendo Ah, pero quiere dejar de joderle los tobillitos a la pobre Oye, eh... Lo que yo estoy asumiendo Es que no han sido ellos quienes han traído un biscuit aquí O sea, habrá sido el gis o algo por el estilo Tiene sentido ¿Tú crees que eso cuenta como tentáculos para el canal? ¿Para la búsqueda del tentáculo? Estamos ritching un poco Bueno, bueno Si no encontramos uno mejor, yo creo que valdría Bueno ¿Era tuya, no? No, era tuya Ah, no, bueno, era mía Emily ha dicho cosas La escucho a veces cuando habla Tiene un poco cara de elfo, es muy rara ¿Verdad? Es verdad que es mía Es Eufrasia Iba a preguntar cómo se ha llamado porque no me acordaba ¿Eufrasia? Y el juego no se engaña diciendo que es Jessie Siempre se ha llamado Eufrasia Oye, ¿es una alarma o era un perro levantándose por la mañana así gruñendo porque tiene hambre? Creo que es Tomasin Tomasin es un perro que tiene hambre ¿Qué quiere decir? Tampoco me está ni allí ¿Por qué a veces la barra es roja y a veces es blanca? Oye, eso son guardias del GIS Sí Porque es roja cuando se está recuperando y me ha visto La roja es que se está recuperando y no puedo usarlo hasta que se recupera Blanca es que sí que puedo usarlo Uy, coge la botella de agua y tírasela para refrescarle a la vez que derrotarle A ver si puedo secar Yes Le ha dolido porque ha hecho Que es muy sonido de doler O de apretar Pues de cara a las mecánicas Ahora está blanco Y ahora aunque se esté recargando puedo volver a hojarlo Pero si está rojo Hasta que se recupere del todo No puedo usar el poder para nada O sea que lo tienes que usar sabiamente Oye, ¿esto es un ascensor? Sí, pero está claramente bloqueado por esto aquí al lado y es imposible de usar No sabía que entendían el concepto de ascensores Pero si hemos usado uno al principio del juego Sí, pero antes de entrar en lo que es la agencia-agencia O sea, en lo que es la parte más normal de la gente Tomasín, cariño, sé que estás teniendo muy mal lunes Llevas teniendo muy mal lunes tres semanas Podemos, por favor Por favor, te lo pido Que te caes pesado Tómate una tilita Recuperación... Ah, otro mod personal ¿Y esto? ¿Por qué estaban aquí? Si no estabais vigilando nada ¿Por qué estabais aquí? Pues igual vigilando el mod personal Ah, yo juraré Yo creía que los mods personales eran algo que soltaban aleatoriamente a los enemigos Igual hay que romper una de estas paredes de cristal con un objeto La malla, creo, suele indicar que no se rompa Ah, vaya Pues no sé Bueno, igual estaba aquí dentro de la mierda esta del mod o algo Creía que igual habría alguno Algo para leer o algo Pero no Pues no, pues no Bueno, había una impresora Ah, sí, cierto ¿Qué nos ha dado la impresora? Ah, bueno Memoria de la casa, creo ¿Memoria de la casa? No me he fijado Eh... Sí, una cosa de estas Ah, vale Vale, sí, sí, entiendo No una cosa de leer No Es precisamente lo que no hay Y me parece raro Bueno, la pequeña eufrasia destruye impresoras por deporte Sí Por afición Hasta por ilusión Incluso Sí, está muy contenta cada vez que he conseguido Eficacia de lanzar Me gusta, me gusta la traducción, sí Que usas lanzas de forma eficaz Costes de energía de lanzar, menos 7% No Bueno, pues no sé Ya, cuando pueda cargar más de una cosa Pues ya Igual tienes que, por ejemplo, apartar los sacos esos Para encontrar un saco más pequeño detrás No Creo que es solo para tirar Uy Me parece que se me cayó un fluorescente en la cabeza Pero no Bueno, esto brilla Aquí tiene que haber algo Ah Hola No le hago correspondencia confidencial Bueno, pues nada Ahí está Sabía que tenía que haber algo por alguna parte Perdón Me he equivocado el botón Tomasín Resultado del SMA de Willow Bien, mola Pues esto para el final del capítulo Sí, al final del capítulo lo leemos Qué guay Vamos a leer cosas que ha escrito Tomasín Sí ¿Cuánto porcentaje de las cosas que ha escrito Tomasín crees que serán Estoy hasta los putos huevos ya Me tenéis hasta el moño de todo No puedo más con mi vida Ojalá morirme y un convento Y es un artículo sobre Willow Que es una peli que está muy bien Es verdad Es mucho que no la veo Pero estaba muy bien la última vez que la vi Oye, vuelvo a ver como una piscinita de sangre Sí Es como que alguien Lamento mucho seguir haciendo chistes sobre la regla en cada capítulo Me gustaría variar un poco Pero es como si alguien se hubiera visto repentinamente sorprendida por el periodo Y no le hubiera dado tiempo a llegar a una compresa Yo no voy a hacer el convento Es como si alguien se hubiera visto repentinamente sorprendida Que no tienes clearance Que no tienes clearance Que eres la directora Cerrado Cerrado Igual hay llave Y podemos abrir Nivel de acceso 1 Esto abrirá la puerta Nivel de acceso Pero bueno, tenemos que recorrernos todo el mapa Tenemos que abrir todo Madre mía Nivel de acceso 1 ¿Sabes la cantidad de cosas que podemos abrir con esto? Ah, bueno, el Tomasi no Creía que me estaba señalando el No, pero te estaba dirigiendo hacia allá ¿Qué hacia allá? ¿Otro punto de control? Y ni siquiera hay que matar gente para desactivarlo No, ni le ha dado un puñetazo al suelo ni nada Ha tratado a este punto de control con un cariño y una delicadeza Que ya quisieran los otros puntos de control Sí, sí O sea, no sé qué le pasa a este punto de control Porque tanta... Tanto... Compañerismo, guismo Bueno, una de esas ¿Y por qué se ha muerto tan convenientemente un señor con la llave ahí en la mano así puesta en plan ¡Ey! Aquí tengo yo el acceso Vale, vale, ahora tenemos varios caminos Podemos ir por allí Podemos ir por las escaleras Siempre los váteres primero Este váter no tiene luz Eso resulta bastante terrorífico Mear a oscuras da bastante miedo Sí, ya vale Sí Ahora mear mientras haces plan, 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 me parece práctico ¿Has cogido el avión objeto, no? ¿El avión objeto? ¿Dónde? Ah no, es una papelera pero te brilla porque la puedes coger Sí, ahora todo brilla Ya sabía Yo insisto en que mear así me parece un poco práctico. Estoy mirando a ver si hay algo para leer. ¡A oscuras! ¡No puedo salir! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal que no te está viendo nadie. Hay cámaras de seguridad. Mira, un sitio seguro. ¡Un shelter! ¿Le pasa algo a ese shelter? Porque brilla tanto. Creo que es la cámara. Hemos tocado tantas veces las opciones que... Bueno, aquí no venían a protegerse, aquí venían a tomarse una... Sí, sí, no está mal. No está nada. ¡Ay, que no puedo poner música! ¿Es una moto arrancando? Yo es que la música que escuchan los jóvenes de hoy en día no... Eficacia de retroceso. ¡Ah, mira! ¡Aquí se te gusta! ¡Para que puedas mirar a gusto! ¡Sí, muy bien! Ahora sí es música de verdad. Vamos a apagarla porque tengo entendido que estas cosas tienen derechos. Oye, ¿esto es un cómic? Ah, no. Es la revista Game. Game about Secret Agents. ¿No te ha gustado la revista Game? Me he cargado la mesa sin querer. Bueno, pues ya que estoy aquí arriba, pues voy para aquí arriba. Y ir a los otros puntos de control... No, bueno, da igual. A ver las cosas de Clarence Level 1. Sí, supongo que es una idea. Pero venga, nos vamos. ¡Da igual! Pero que ahora no, ahora te han salido los gises. Sí. O van a salir invocados para A y se van a sentir muy decepcionados. ¿Qué les da? Bueno, pues vamos a ver las puertas de nivel 1. Pulsa A mientras te mueves hacia un obstáculo para escalarlo. ¿Se oye un obstáculo ahora? Hombre, pues si quiero ir hacia allí, sí. Bueno, apartaros. El A puede ser pedir al obstáculo que se aparte. Pone el consejo, pídele al obstáculo que se aparte. O pone el consejo, pulsa a mientras te acercas. Bueno, da igual. ¿Cómo se abrió el mapa? ¿Lo has abierto antes, no? Ya, pero no sé cómo. No me acuerdo. ¿Qué chaqueta más bonita lleva la turritas esta? ¿Qué chaqueta más bonita? Esta... Tiene que haber aquí. Estoy pulsando todos los botones. Y no hay ninguno que me haga caso ahora. ¿Eh? ¿Dónde está la gente? Ah. Señor, que lleva la linterna encendida. ¿Es el señor que estaba cagando cuando viniste el otro día? Este o este... No, sí, creo que era el otro porque creo que iba de azul. A ver... Es que... Quiero el mapa para saber cómo se llega hasta la... Ah, no. Hay un montón para el mapa y es que estoy pulsándolos todos. Claro. Porque estoy en una zona de no combate. Y no me abre el mapa. Ah... Ahora estoy en una zona de combate... Ehhh... Ah... Sí. No, y... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Hola? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El teléfono, la hotline, la hotline está ahí dentro. ¿Eh? No. Ah, no, está otra cosa. Es otro objeto. Espera, que nos hemos perdido. Pero escúchame... Eh... ¿Por qué no? Porque nunca habíamos entrado aquí. Bueno, ya que estamos. Pero... Igual hay una impresora. No puedo disparar. ¡Qué clearance level! No puedes disparar y no puedes coger cosas para echarlas volando. No, 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 no. O sea, esto... Esto es un sitio pacífico. Oye, ¿tú crees que estamos aquí de verdad? ¿O crees que estamos flipando que estamos aquí? No sé. Pues yo quiero abrir esto. ¡Emily! Escúchame, Emily. Queremos poner música. Sí. O sea, esto tiene que ser objeto de poder. Dámelo. Dámelo para que me de poderes. Emily, música. Please. Bueno, pues no. Supongo que tarde o temprano volveremos y será útil para algo. Eh... Vale, necesito salir de aquí para poder abrir el mapa. Qué cosa más loca. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver... Digo... Por aquí habíamos venido. Sí. ¿Sí? Por aquí es donde empezamos. Ahora. Ah, bien. No sé dónde estoy y qué está pasando. Todo muy confuso. Tiene que ser uno de estos bozones. Bueno, este es el capítulo de no abrir el mapa. Es un capítulo en el que nos dedicamos profesionalmente a generar entretenimiento en YouTube que consiste en... Elf no puede abrir el mapa. ¿Se puede agachar? Sí. ¿Puede romper el suelo? También. ¿Puede gritar de frustración? También. Ah, aquí está. Era la cruceta. Elf, nos has jodido el motivo del capítulo. A ver, hay que... El despacho del director es el lugar que había puertas más cercanas. Y no te arrepientes ni un poco, que es lo más terrible. Eh... Sí. Por aquí. Por aquí. Vamos. Vamos. Aquí había el ascensor. Y hacia ahí está el despacho del director. Esto es nivel uno. Uy. Yes. Pero, pero... Estoy apuntando al lado. Pero... ¡Ay! Me he girado. ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Pero... No me gusta apuntar así. ¿Pero qué está pasando hoy? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Quiero apuntar distinto... Ah, ya está. Mejor. Apuntar recto es... Uy. Texto. Notificación de defunción de agente. Bien. Acuérdate que tenemos uno de Domasing por leer, que como me he metido antes, ya no cuenta cómo no le he ido. Vale. Debemos recordarnos. Lectura indefinida. ¿Podemos definir estas lecturas de una puta vez? No. Vale, pues ya está. Tenemos... Aquí hemos venido por uno de... Bueno, eh... Esto lo he hecho yo. Sí, sí. Te iba a decir. Digo, ¿has visto lo que le has hecho a esta pobre sala? Que no te había hecho absolutamente nada. A la que se le has liado. Perdón. Ojo, es que claro, con razón, no te dan clearance. Es que... Ahora ya no se nota el primero. Yo... Mira, personalmente, yo no te habría... Es que... Te dan clearance. Si la usas para esto, yo no te la doy más. Eh... No ha... No ha comido nada en el despacho, ¿no? Lo he hecho. No hay cadáver. Bueno, se lo habrán comido. Por ejemplo, no hay cadáver. Bueno. Ojo, se lo habrá comido His. Igual no se lo ha comido una cosa. Ay, mira. Sí, pero esto es clearance level 4. Lo tengo guardado en el alma. Ahí. Y en el momento que consigamos clearance level 4, te voy a traer aquí de las orejas. Aquí no podemos disparar. Vale, aquí volvemos a estar en una zona triangular. ¿Ves que la pirámide no se ha ido? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que cuando cambia toda la habitación, la pirámide sube un poco. No, creo que es simplemente la perspectiva. Que desde aquí parece que llena más. Pero cuando bajas abajo, está más arriba. Ah, pues... Puede ser. Porque ahora mismo lo estoy viendo más o menos igual que la primera vez que vinimos. ¿Qué? Vinimos por ahí. Creo que allí había algo del His. Un guardia de His a la izquierda. Ah, no. Es el piloto rojo. No, si hubiera enemigos me dejarían disparar y saldría en rojo. Vale, vale. Esta zona ahora parece segura. Vale, por aquí hemos ido así que... Vale. Hacia abajo, hacia arriba. Vale. Eso está conectado. Vale. Oye, y pone sala del consejo. Es donde está Emily. ¿No? Supongo. Tiene sentido. Vamos a abrir esto. Uh. Cosas, 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 cosas. A ver. Un secreto en las pizarras. No, nada. ¿Qué diablos es este ordenador? Qué guay. A ver. Más texto. Paracapacidad. Que es nosotros. Los paracapacitados. Bueno. Diferentemente capacitados. Hola Emily, encontró una llave. ¿Qué? Y hay una planta de monstera deliciosa que tiene muy buena pinta. Está creciendo muy bien Emily. ¿Quieres un esqueje? ¿Una hoja? Que esto echa raíces y la pones en agua. Tomasín, ¿tú quieres una hoja? Jajaja. Jajaja. A ver. Piso de arriba. Piso de arriba. Cuidado. Suelo mojado. Mmmm. Por aquí ha pasado el conserje. A ver. Este es nivel 4. Esta habitación. Aquí no pide clearance. O sea. Pero tampoco habíamos entrado en la sala del jukebox. O sea. Yo ya no me fui de nada. Yo es que creo que la sala del jukebox apareció nueva ahora. En plan. Que ha dicho. Oye, que estás coleccionando objetos de poder. Yo, yo. Quiero que me colecciones. Soy un jukebox. Dale a la radio. En plan que le estábamos haciendo caso al disquete y a la pistola. Y el jukebox se ha sentido mal. ¿Dónde está? Vale. Vale. Ah, 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 ah. Boarum. Que es la sala del consejo donde está Emile. Vale. Pues vamos a seguir por este camino. Bien. No, por aquí no. No. Por la parte de abajo. Sí. ¿Puedo saltar? Uy. Y claro, tú. Hasta que no te quedes, hasta que no te has pasado por chiquilla sin tobillos no vas a parar. Creo que estoy, creo que estoy... En un momento me ha parecido que estaba nivel 1. Que estaba cogiendo. Pues podría ser. A ver, ahí viene impresora. Fumar es malo. Pero quieres dejar de... Fumar es malo. Ya, pues yo estaba leyendo las pantallas. A ver si ponía algo distinto. No. Lo mismo que la... Sí. Y hemos... Bueno, hemos conseguido alguna mierda esta vez de memorias que no podemos memorizar. De subir de nivel o hacer movidas con cosas. ¿Puedo quitarla? No, no puedo quitar la... La barricada esta. A ver, esto es tan rojo como que no deberíamos poder pasar, pero como han reventado la puerta. Ah... Inteligente. Hay gis a la izquierda, te has fijado. Wow. No lo veía. No lo veía. Uy. O sea, estaba... Estaba parado en el suelo. No, no, es que es... Creo que es lo típico de que hay cuerpos flotando y se mueven. No, no... No, son enemigos enemigos. Sí, sí. O sea, estaba sentado en el suelo esperándome. Ah, jolín. Vale. Es que a mí me da la sensación también de que eran en plan cuerpos y se estaban moviendo, pero no. Ah, sí. A los de arriba... Ah, no. Sí, sí. A los de arriba, ¿no? Sí, con eso sí. Y creo que eso debilita a los soldados, pero es una teoría mía. Sí, pero no con los disparos. Ah, sí, sí, sí que... Y por eso te decía una de las cosas que leímos que actúan como amplificadores de wifi y si te fijas ya no oímos el whish, 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 del gis hablando. O sea, el track de susurros ya no está. Oímos ruidos desagradables, pero el track de susurros ya no está. Y creo que es porque los has eliminado. Espero que nos digan pronto para qué sirven estos triangulitos que vas recogiendo, porque tienes mil y pico. Sí. 11 mil y pico, de hecho. ¡Uy va! O sea, porque tienes una metralleta. Pero porque tienes una metralleta. ¿Contra qué quieres luchar? Se ha spawneado otro ahí al fondo, sí. El trend definido, eh. Hostia, alguien tiene un lanzallamas. Pero señores... O no señores, ¿no? Quiero decir, personas humanas independientemente del género. Relajen un poco sus mentales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Estoy siendo el C. Desgraciado. Ops. Creo que eso ha sido una granada. ¿Eso ha sido una granada? Sí, 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 sí. Me ha explotado en la cara lo que me están intentando analizar. ¡Ahí hay otro! ¡Madre mía, qué estrés! Imagínate venir a la cafetería cada día y que tengas esto. ¡Qué horror! ¡Ay, mierda! ¡Sí! Creía que le había dado la pared. ¡Pesado! ¡Voy, hay otro! ¡Pero madre mía! ¿Cuántos empleados tenía el Federal Bureau of Control? Igual vuelven. ¡Joder! Mierda Uy, pero hay muchísimos Sí ¿Esto sabes por qué? Es porque han visto lo que le has hecho a la pobre sala roja del clearance level 1 Y se han enfadado Hay otra Y me preocupan los que se alejan Porque Me preocupa que hay tantísimos Tuvo que es porque es una sala muy grande Me he recuperado casi toda la vida Pero creo que aún queda No, la música va bajando Yo ya que sí Bueno Mira Observadores Lo que es observadores no nos podéis llamar Otras cosas Quizá, pero observadores No En ningún caso además Cojo una papelera por si acaso No, no sé Igual es donde solía estar Ah no, igual es que puedes agarrar un cacho de esa pared No, no, es algo con lo que interactúa Igual en algún momento puedo echar a volar Pues quizá Porque No, yo ahí no puedo llegar Salvo que No creo No, supongo que en algún momento conseguir salto doble o algo Pero está bien saberlo Curioso, sí O igual cambia el edificio Sí Me destrozo No, te dices Pues está igual como lo encontraste Vale, a ver Volvamos arriba Un momento A ver si hay algo A ver, ¿ahí hay algo cerrado? No Cerrado no es la puerta reventada Esto Yo no creo que esto por aquí podamos pasar todavía No, pero esto no nos hacía daño No, sí que nos hacía daño El que nos hacía daño no era el shelter que estaba como lleno de plantas También ¿Los dos? Ah, no me acordaba Vale, aquí no hay nada más Te he subido para nada Pues estupendo Pues fantástico Sí, sí, hay una impresora Sí, sí, hay Alguien subía las plantas para hacer impresiones Mira, mira Una memoria de la casa Pues observadores no Pero persistentes A ver la mierda de rodillas ¿Tú te acuerdas de si había alguna otra puerta por aquí? No Yo me acuerdo de la puerta de los postes Porque es muy cercana a mi corazón Y ya está O sea, no me voy a acordar de mal No me pidas Y esa es de nivel 4 Venga Vale, aquí sí que había algo Creo Haz una cosa, hazle el experimento Pélate a la gente que flota Para Quiero comprobar si cuando te cargues a la gente que flota de un sitio Deja el run run de los De los No se oye nada, ¿no? O igual un poco de lejos Creo que ha bajado Puedo estar equivocado Igual es wishful thinking Pero creo que ha bajado Que baje el sonido me lo creo Que eso debilita a los soldados Ya no estoy tan seguro ¿Ves? Ahora nos hemos acercado a este que flota Y se oye más alto Sí, sí, pero yo digo Que eso sea el sonido No discuto Yo digo Lo de que se hagan menos daño O lo de que se debiliten Ya se me hace un poco más raro Vamos a ir a nivel A nivel 2 Pues ya está Ahí arriba tampoco hay nada Esto es un lavabo Espera, aquí dentro había una puerta Pero igual era de nivel 2 Espera Si la veo desde aquí Eh, no No, creo que está arriba No, espera Está al otro lado Está al otro lado Aquí está ¡Nivel 1! ¡Uh, nivel 1! Pero quieres Pobres habitaciones, tío Pobres habitaciones Oye, al tener munición infinita Hay que aprovecharlo Ya, pero Memoria de la casa Estrangulado de proyectil devastador Sí, pero igual tú entras Y la habitación es Un escenario bellamente construido Para contar una historia Y tú estás cogiendo esa historia Y estás diciendo ¡Praka, praka, 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 praka! Dispersión de... Estrangulado de proyectil Dispersión de proyectil Es lo de que Cierras un poco la boca del cañón Para que se rompa la bala Y... Ah, sí Sí, 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 sí Sí, es verdad Creo que es algo así Es como cuando Cuando estiras un poquito así Hacia arriba de la bala Para que salga más flojita Y entonces haga menos daño No, exactamente Pero... Mierdas de estas existen Eso lo sé No sé si es exactamente eso Pero sé que estrangulamiento No sé lo que más se llama A ver Bueno, pues... Ya hemos visto Todo lo que podíamos ver Del pasado Así que vamos a ver Lo que podemos ver Del presente ¿Qué hacemos? ¿Vemos esto primero? Antes de entrar Por la puerta Que el juego Claramente quiere que vayamos Tomasín... Vale No, no Tomasín... Vamos a ver Quien ha sangrado Ah, mira Aquí es donde Ha empezado el combate Y hemos dicho Mira otro día Eh... Ah, venga Vamos abajo ¿Toma así? Que es el tutorial Y seguro que Aquí hay algo útil O algo distinto Nada Muy pocas cosas útiles Me estás dando juego Dame más para leer Estos son los baños Así que al otro Vamos a tomar Este es el punto de control Que hemos encontrado Y ahí está la puerta Madre mía Cómo me lío ¿Puedo pasar a la espalda? Sala de correos Y todo petado De tubos neumáticos Esto va a estar en el centro Tomasín Mirando por qué la impresora No imprime Porque en ninguna De las impresoras Imprime Pues... Pues hay Tomasín ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es un boss? Tiene pinta Tomasín Estás teniendo muy mal lunes Sí señor Nadie dirá Que estás teniendo buen lunes Tomasín Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Cómo se cubrió? Uy Que me esquiva Su puta Ah, mierda Enemigos Enemigos Bueno No puedo yo Con esta tensión Bueno Pues he muerto Ni con las granadas He muerto Todo Claramente he muerto Todo va a estar bien Quiero decir A ver Sí, no creo que salga De esta A ver Enemigos Buah Que no iría bien Ni poco Regenerar salud A poquitos ¿Verdad? Puedes intentar Coger los triangulicos O sea Cuidado que no paran De sumonearte A pena Ya, ya, ya Ya, ya Ya no es mal que eres una chumba Porque si, ¿no? Sí Chumbo Es una chumba La verdad Bueno, también es verdad Bueno, también es verdad que Para una persona Que lleva dándonos la turra Tres capítulos Es razonable Que el combate Sea impactante Llamativo Que deje un recuerdo ¿Sabes? No puedo win Si hubiera sido entrar Y darle una colleja A Tomasín Pues se hubiera perdido Bastante el impacto ¿Es algún otro soldado? Ahora mismo no Pero en cuanto vea Un hilo de rojo Que baja del cielo ¿Te aviso? Ah, hilo rojo Que baja del cielo Pues viene uno por ahí Se chocan los proyectiles Con las cosas Sí, sí, sí Ahí Así Ahora Si coges una cosa grande Igual es más difícil Que te la escriben Cuidado que está Tomasí ahí Ya, ya Si me estoy corriendo Para que no me piche Ah, vale Que hay uno de estos Ah, fuck Eh, no voy a recubrirse Eso lo hago yo Shit Madre mía, madre mía Madre mía Claramente no puedo estar quieto A ver Bueno, pues eso Tomasín no sabemos Dónde está Amigos, amigos Amigos Sabemos que Se ha llamado A todos los amigos O sea, Tomasín está Celebrando su fiesta De cumpleaños Y ha invitado A todos los niños De la clase Sí Sí, sí Todos ellos No se ha dejado de ni uno Bueno Interactúa con un punto de control Para revivir allí Si mueres Creo que el último Con el que he interactuado Es el de Emily Pero bueno Interactuar, interactuar Bueno, sí Porque te teleportas No, yo asumo que será El más cercano Pero te podrás teleportar Al de Tomasín Sí, sí, sí Yo espero que lo que hagan Sea el más cercano Y creo que me voy a poner A regenerar más vida Y que me cueste menos Tirar mi odos Te quieres cambiar las mejoras Para enfrentarte mejor A Tomasín Sí Por cierto, ¿te has fijado Que Tomasín Llevaba la camisa Puesta Como media arrancada Y flotando a la espalda Como si fuera una capa En plan de Quiero ser simultáneamente Hulk y Superman Que yo no he querido decirlo Delante de él Porque ya estaba bastante enfadado Y no era cuestión de ofenderlo Aún más Pero me ha parecido Estilísticamente Una decisión Cuestionable A ver Armas standard Tenemos Daño a otras muertes Más 37% Oye, pues si me va a matar Muchas veces Igual me interesa No, creo que es Tras que tú mates a gente También tiene sentido No creas que no Hay juegos Que tienen eso Que si te vas matando Te sube Durante un tiempo Cosas Bueno, pues Hay muertes Por infiltrada No estoy apuntando Mucho a la cabeza Así que tiene sentido Que me ponga esto ¿Puedes mejorarlo De alguna manera? O sea, puedo encontrar Mejores Estos son de nivel 1 Que es lo de arriba A la derecha Sí, no Estaba mirando Lo de Se desbloquea Mejorando No, eso Eso es Más de 1 O sea que podré llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, sí, sí No, lo que me refiero es Tenía la duda De si lo que tenías que mejorar Era la mejora Y entonces te desbloqueabas Los nuevos Mejorando es avanzar en el juego Vale Y aquí tenemos Coste de energía Ah, solo puedo usar Uno Pues creo que me voy a coger El de recuperar Final El de 25% Me parece bien Y este lo vamos a destruir Porque no quiero tenerlo Es para nada Bueno No quiero más de esto Pues Ahora que sabemos Lo que hay que hacer Tomasín Pregunta si Esto no será un juego de esos Donde puedes hacer cosas Fuera de la sala del boss Vamos a pasear un poco A ver si Esto ya lo has visto Tomasín, no es que te tengamos miedo Ni que no queramos enfrentarnos a ti Es que tenemos cosas que hacer Y sitios en los que estar Y Eres un poco pesado Tomasín Eso sí Eso es completamente indiscutible Está feo no decir las cosas Pero Si es un boss Mejor dejarlo Y parece Mmm Esto parece otra cosa Completamente distinta De Tomasín Ok ¡Pueba! ¡Ay, ve que teníamos un señor Debajo del culo! Nos hemos sentado Sobre un señor del gis Ah, soldado de primera Coleman Coleman, vete un poco a... Pues este es como el Polanski Sí ¿Y qué hace un boss aquí? No, es un mini boss Un mini boss Un semi boss Sí, un demi boss Un half boss Un cortador Se acudió en la pared Toma las rodillas Toma las rodillas Un leche y leche boss Toma Extintor en la cara Un hombre boss No sé más palabras que signifiquen medios Daño de arma blindaje Recuperación de salud Venga, alguno que me interese Daño contra blindaje enemigo Daño tras muerte Vale, pues aquí había algo más aparte del... ¡Ajá! ¿Texto? Filtraciones 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 Y una impresora O las dos cosas Otra lectura indefinida Otra puerta cerrada Y... ¿Hasta qué hemos llegado? O sea, esto básicamente estaba aquí... Network desconectable Ah, igual es la gente que tenía acceso al internet Sí, sí, sí Ah, qué guay Imagínate tener que venir aquí Aquí se han equivocado Han puesto la silla Claro, han sido ellos Han sido ellos Imagínate tener que venir aquí Para mirar un meme de perritos Hostia de puta ¿Y eso de...? No, no lo sé Creo que es lo que te hacía daño ¿Quieres pelarte a los señores del techo Para que no haya tanto ruido? Ah, otro texto Creo que vamos a dejar a... A Tomasín para el siguiente capítulo ¿Ah, sí? Sí, lo digo Porque llevamos casi 40 minutos Y tenemos que hacer la lectura Ah, es que se me han pasado huelando Vamos Y habrá un poco de corte Sí, esta es la cosa que te hacía daño Sí Pero igual tirando algo Tirando algo al suelo ¿Lo consumes? No, no sé No, me refiero Sí, sí, sí Estaba intentando Que creo que lo que es eso Es una radio Estaba intentando apagarla Pero igual no es una radio No, no lo consumes No, no No, no Esto... ¿Puedes ir por el camino? Creo que esto es En algún momento Encontraremos una forma De pasar por aquí O limpiaremos la zona O algo por el estilo No nos adelantemos Vamos a acabar Con la gente Que aparecerá por aquí No, no puedo hacer nada En esta sala Hasta que me cargue a Tomasín Tomasín ¿Y eso? Uy, grabación América de Noche Estás escuchando América de Noche Ya son más de 29 años Desconcertando Las ondas de radio Gracias por escucharnos Espíritus Llevamos años Recibiendo llamadas De oyentes Sobre voces Apariciones Y otros fenómenos Fantasmagóricos Hoy el doctor Quincy Regan Amigo del programa Cuenta su historia Quincy Gracias Gracias Es algo que me ha pasado Recientemente Mientras estaba En el motel Chili Pines En Mekong En la escepticón Del año pasado Tranquilé La habitación 47 El encargado Dado de noche Fan del programa Insistió En esa concreta Sablar Un hijo de puta El encargado Me explicó Que años antes Y años antes Había sido descubierto El cuerpo De un hombre Debajo de la cama Dentro del típico Cajón de madera Que hay en esas camas De motel Nunca he estado En un motel de esos Llevaba una semana ahí Los vuespedes Habían pasado la noche Con un cadáver debajo Lo encontraron Cuando los limpiadores Se quejaron Los limpiadores No los huéspedes Desde entonces Se han visto apariciones En la habitación 47 No antes de encontrarlos Solo después Acepté encantado La habitación Porque soy idiota No tardes en dormirme Después de mirar Debajo de la cama Claro No hubo espíritus Ni luces parpadeantes Ni aires fríos Pero me desperté Debajo de la cama Chán chán chón Estaba oscuro Y hacía un calor asfixiante Porque estaba Debajo de la cama En un cajón Por suerte Antes de asfixiarme Pude empujar el colchón Y salí por el hueco El encargado de noche Me buscó otra habitación Por suerte Nos estabas encantado De tener esa habitación ¿Qué os parece? Lo que consideramos espíritus Se presentan de forma distinta Quincy ha sido valiente Y nos ha contado su historia Por eso os animo A que sigáis llamando Y escribiéndonos Cuando os topéis Con algo raro Algo que no podáis explicar Por ejemplo Si veis colores Que no sabéis reconocer O si vuestra tostadora Está poseída Recordad Queridos oyentes Cuando nadie os crea Nosotros sí Pronto vuelve América de noche Tenemos una llamada De una oyente ¿Sí? ¿Sí? ¿Lauriel? ¿Adelante? ¿Sí? Hola Hola yo a veces Si me despierto En mitad de la noche En una cama Que no conozco No sé por qué lado bajarme Y no puedo ir al baño Y me agobio mucho Porque me hago pis Gracias Puedo entenderlo A mí a veces También pasa Gracias por compartir Su desgarradora historia Señora Este era el sitio Del alcohol ¿El alcohol es malo? Como el fumar Y bueno Pues vamos a leer Y dejar aquí el capítulo Como el juzgar Filtración Evaluación de seguridad Sistemas Filtración de datos Confirmada Resumen El mes pasado El servidor local Fue invadido Por usuarios no autorizados Hackers Tras una investigación exhaustiva Hemos confirmado Que dichos usuarios Accedieron únicamente A un archivo de datos Que contenía partes De algunas de las presentaciones Del doctor querido Las investigadores Las investigadores Han podido arrastrar A los intrusos Mediante sus direcciones IP Estas son las identidades Confirmadas De los usuarios Patrick Rubens Arto De la vida Christopher Christopher Haco Estos individuos Estos individuos La potencia De estas habilidades Depende del paracapacitado Para ilustrarlo con el ejemplo Del objeto de poder Paracapacitado Algunos paracapacitados Pueden alcanzar una distancia De lanzamiento De Paracapacitado Mientras que otros Están ladrillado Y quien no desaletrillará Apenas llegan a Paracapacitado Y que como todos los músculos Se puede ejercitar Para continuar mi análisis He solicitado oficialmente Acceso a los registros De Nordmure Ya que es uno De los paracapacitados Más exitosos De la historia De la agencia El doctor Darling Aún está sopresando Esta solicitud Consultar el archivo Para ver el informe completo Nordmure Ese parece un nombre importante ¿Tú en el primer capítulo No te apuntabas Nombres importantes? Uy sí Hace un año Prácticamente Es verdad En un cuaderno Que tienes aquí Porque lo veo Es verdad Es verdad Es verdad Desde entonces Esta habitación Ha sido ordenada Varias veces Oye Te has fijado Que esto lo ha escrito De Emily Pope Porque se lo ha pedido El doctor Darling Y básicamente Lo que es Es un archivo Que pone Me gustaría responderle Pero necesito Que me autorice La información Sin la información No le puedo responder Respóndame la información Pero dicho como muy fino ¿Sabes? En plan Porque es su jefe Y no quiere quedar mal Con su jefe ¿Era algo Del doctor Darling? No De Tomasín 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 Entonces es otro sitio No es aquí No Correspondencia Agencia Federal de Control Presta atención Alberto Déjamelo Déjamelo Esto déjame a mí Corta esto O lo dejo Esto está ahí Presta atención Alberto No voy a volver a explicar Los bloqueos internos Se activan manualmente Para aislar uno O todos los sectores Limitando el uso Del ascensor en sectores Encerrando al personal En su sector Hasta que se solucione la emergencia Solo se pueden levantar A través de la anulación Manual del director En mantenimiento Cuando el director Considere que la situación Está bajo control Los bloqueos externos Son más graves Nada entra ni sale De todo el edificio Solo se activa Con una brecha De contención De código rojo Basada en un sistema De seguridad Muy complejo Que crearon Seguridad e investigación Solo se puede levantar Si A La amenaza Ha sido neutralizada Y B Un individuo Con permiso Suficiente Da luz verde Del sistema El proceso El proceso no es el mismo Que el de la anulación Manual del director Así que deja de ponerlo En la documentación Sé que es confuso Le he dicho a Darlene Que lo cambie Cientos de veces Pero insiste en que se quede Como está A estas alturas No creo que sepan Ni cómo cambiarlo Pero vamos a intentar Que el personal entienda Cómo funciona todo esto Vale Marshall Cuando hemos visto El nombre de Tomasi ¿Era Alberto o Alberto? Pues no lo sé Porque esto va para Tomasi Tomasi Igual yo le estaba llamando Querido Porque era Alberto Darlene No es posible que No porque aquí Estaba hablándole a Alberto Y dice que le ha dicho a Darlene O sea que son gente distinta Alberto y Darlene Ah vale sí No sé Alberto es Tomasi De hecho Darlene es Casper Casper Darlene Es verdad No he dicho nada Tomasi Notificación de función de agente Estimados señores de Pots Pobres Lamenten formales De que su hijo Graham Pots Falleció en acto de servicio La semana pasada Que los detalles de su muerte Son confidenciales Puedo decir que murió Al servicio de su país Con honor Pueden estar orgullosos Del valor que demostró Ante la adversidad Y de su dedicación A la protección De esta nación Contra sus enemigos Sus camaradas y colegas Lo recordarán Lamento sinceramente El dolor Que recibir este mensaje Les causará Espero que les sirva De consuelo Saber que su sacrificio Ayudó a proteger Este país Que tanto amada Sus posesiones Les serán devueltas A la menor brevedad Intentamente Hobart J. Murray Jefe de Junto de Comunicaciones Agencia Federal de Control ¿No habían dicho De no hablar De estas cosas? ¿Recuerdas que encontramos Un documento que decía Que era importante Hablar de Honor Orgullo No sé qué Y no mencionar sangre Tijeras Biel humana? Sí, sí, sí Estaba pensando A ver Estaba aquí Aquí a Tomás Y ponía Tomás Aquí está Sí, sí, sí Tuya mía Campaña de reinformación Del SMA De Willow Willow Las páginas de noticias nacionales Han empezado a publicarlo Del ataque de osos polares A una ciudad de Alaska No me gusta jactarme Pero afirmar que la familia Murió por el ataque De osos polares En migración Porque su ecosistema Ha sido destruido Por el cambio climático Es una idea fantástica Si aprovechamos Su preocupación ecológica Actual La gente no Hará puto caso Así que otro SMA Zanjado Y nadie sabe nada Buen trabajo equipo Ha sido una campaña Estupenda y bien ejecutada Eso no significa Que podamos dejar de vigilar Tut, tut, tut Por si hay opinión Es que contradiga el mensaje Pero parece que todo va bien Tomasi Cambio de corto Pasó algo Tomasi En Alaska Multimedia será La grabación De América de noche Bueno pues Puestos al día Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Y en el próximo capítulo Iremos a partirle la cara A Tomasi por Gili Esperamos que os haya gustado Y que volváis La semana que viene Para ver como le partimos La cabeza a ese Gili Hasta la próxima Chao